Rusia acompañaría a Venezuela en la maniobra militar convocada por el gobierno de Nicolás Maduro tras conocer las sanciones que el gobierno de Barack Obama impuso contra siete funcionarios de su administración. El chavismo ha insistido en que Washington pretende una acción militar contra Venezuela e incluso un eventual bloqueo económico. Pese a los enfrentamientos verbales, el intercambio comercial se mantiene igual. Daniela Zambrano, periodista permanente en la capital venezolana, tiene información. Daniela, buena tarde. Los Estados Unidos de Norteamérica y el presidente Barack Obama, representando a la élite imperialista de los Estados Unidos, ha decidido pasar personalmente a cumplir la tarea de derrocar mi gobierno y de intervenir Venezuela para controlarla desde el poder estadounidense. Denuncian incluso una supuesta acción armada. Que lo que viene y le está planificando, y debemos decirlo, son ataques sobre nuestra tierra, sobre nuestro país, sobre la patria de Bolívar, ataques militares. Pese al discurso antiimperialista, en la práctica sigue siendo Estados Unidos su principal socio comercial. Si realmente estuviéramos en guerra no habría ningún tipo de relación entre ambas partes. Aunque Barack Obama declaró a Venezuela una amenaza para Estados Unidos, su gobierno aclaró que se trataría de sanciones contra funcionarios y no contra la nación. Eso al gobierno de Venezuela le ha facilitado exacerbar su lenguaje radical, le ha facilitado la venta del fracaso económico a los radicales, le ha permitido generar una nube, un trapo rojo, para que el país no hable de los temas que deberíamos estar hablando, que es la crisis económica, que es la deuda, que es la corrupción, que es el desabastecimiento. Ante un panorama económico desfavorable y una caída estrepitosa de popularidad, Nicolás Maduro asegura en apuesta al sentimiento nacionalista como estrategia electoral. Y es una fibra que genera posiblemente algún tipo de respaldo. Pero mientras que al chavismo le preocupa una eventual invasión, son otras las preocupaciones de los ciudadanos. Que volvamos a hacer como antes, que teníamos que ya comprar las cosas sin hacer cola. Por otra parte, yo vengo llegando a San Félix y las carreteras a nivel nacional están hechas un desastre. Por otra parte, la medicina, la gente se está muriendo por falta de medicina. Usted va a una farmacia y tiene que recorrerse 20 farmacias para conseguir una medicina hoy en día. La inseguridad también es una amenaza latente y real. Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, en 2014, 24.900 ciudadanos murieron a manos de la delincuencia. Las grandes amenazas que tenemos en Venezuela no son los de una guerra. Las grandes amenazas que tenemos los venezolanos son los del robo, los del secuestro, los del homicidio que están a la vuelta de la esquina. Para este sábado está previsto un ejercicio militar especial defensivo. Según una emisora oficialista, Rusia acompañaría la maniobra con la incorporación de buques amistosos en puertos venezolanos. Absolutamente no genera ninguna consecuencia mayor fuera de un acto de provocación propagandística. No creo que mayores recursos humanos de Rusia los tengamos acá en Venezuela. Creo que dentro del conflicto que tiene Rusia con Occidente, por el caso de Ucrania, es un elemento más en la provocación. Nicolás Maduro solicitó además a la Asamblea Nacional una habilitante antiimperialista para defender la soberanía. Una vez aprobada, el mandatario tendría la facultad de legislar sin control del Parlamento durante los próximos seis meses. En Caracas, Daniela Zambrano, para la tarde de NTN24. Gracias a Daniela Zambrano por este informe que nos presentó. En Caracas, o en Venezuela, nos acompaña Sebastiana Barraez, periodista venezolana con amplio conocimiento de la fuente militar, de fronteras. Ha trabajado en estas áreas durante muchísimos años. Sebastiana, buena tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Irania. Un saludo al canal de las Américas NTN24. A ti y a todos quienes nos oyen y nos ven. Gracias, Sebastiana. Más allá de que Estados Unidos sea una amenaza o no, lo cierto es que Maduro ha invitado a este ejercicio defensivo. Eso lo vimos el día de hoy. También ha trascendido que Rusia habría confirmado. ¿Es la primera vez, en caso de que sea así, de que Rusia haría un ejercicio de este tipo con Venezuela? Sí, hay que hacer dos precisiones, Irania. Una es que este ejercicio no se convoca a raíz de lo manifestado por el presidente Obama en relación con Venezuela, sino que estaba previamente convocado. No es la primera vez, además, que en Venezuela este tipo de ejercicios militares se llevan a cabo. Pero, digamos que la circunstancia en este momento es que aparece Rusia dando un tipo de apoyo a estos ejercicios militares. Tradicionalmente, Venezuela contaba con el apoyo de los Estados Unidos, tomando en consideración que la mayoría de nuestros oficiales recibieron entrenamiento en Norteamérica y en la Escuela de las Américas. Es decir, la alianza, por decirlo de alguna manera, o el soporte militar que recibía Venezuela anteriormente venía de los Estados Unidos. Ahora, ¿eso fue hasta un momento determinado? Los militares venezolanos se formaban en Estados Unidos. ¿Pero eso varió con el gobierno del presidente Chávez? Sí, una vez que el presidente Chávez arrancó en una campaña que él llamó antiimperialista, los militares venezolanos no solamente dejaron de recibir entrenamiento permanente por parte de los Estados Unidos, sino que además la adquisición de armamento que era suministrado por Norteamérica a Venezuela dejó de ser un hecho y Venezuela empezó a adquirir sobre todo equipamiento por parte de Rusia, de otros países, incluso Irán, y los entrenamientos militares igualmente se desplazaron hacia otros países. Hay que considerar, y Dania, que para los militares venezolanos ha sido realmente un problema estas decisiones de tipo política, no solamente por la preparación que recibían en Norteamérica, que no nos cabe duda era una muy buena preparación, sino además de eso, porque eso contribuyó a que gran parte de equipos, armamentos nuestros cayeran en desuso por la falta de repuestos que ya no eran suministrados por Norteamérica. Ahora, Sebastiana, ¿qué tipo de barcos, qué tipo de unidades rusas van a desplazarse a Venezuela? Es decir, más allá de la circunstancia del pronunciamiento del presidente Obama y de esta declaratoria que hizo de emergencia, ¿qué significado tiene esto? Sí, fíjate, Irán, yo creo que es la primera vez que Estados Unidos realmente le muestra los dientes a Venezuela con intenciones claras de no asumir lo que hasta el momento han sido señalamientos, primero por parte del presidente Chávez en vida y ahora por parte del presidente Nicolás Maduro. Yo creo que de alguna manera la gota que terminó derramando este vaso es que el presidente Maduro acusó a los Estados Unidos de estar tras el llamado golpe azul, donde indicó que un grupo de militares de la Fuerza Aérea preparaba un golpe de Estado a mediados del mes de febrero y aseguró que tanto la Casa Blanca como la CIA y la propia presidencia de Norteamérica estaban involucrados en pretender derrocar su gobierno. Bueno, posteriormente vimos también cómo el presidente Maduro anunció que los norteamericanos para poder entrar a Venezuela debían ser autorizados con la visa y como complemento determinó que debían reducir la misión diplomática que tenían en la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Sin duda alguna que la reacción esta que estamos recibiendo por parte de Estados Unidos indica que se llegó algo así como al tope de lo que pareciera ser que Norteamérica estaría dispuesta a soportar por parte de Venezuela y de sus señalamientos muchas veces válidos pero otras veces irresponsables. Ahora, ya que Sebastián menciona ese golpe azul y dado que esta es tu fuente y es un tema que no hemos tratado en el programa pero ya que lo mencionas me gustaría preguntarte en relación a eso ¿Hubo algún movimiento dentro de la Fuerza Armada? ¿He visto, por ejemplo, familiares de militares presos que dicen que están presos sin haber hecho nada, es decir, forman parte de una historia, de una trama que se tejió, digamos, como para demostrarle al mundo que algo estaba pasando y que este golpe era cierto o algo se produjo y digamos que hay verdad y mentira? Mira, Irania, para nadie es un desconocimiento que nuestra Fuerza Armada una vez que el presidente Chávez le dio alas y la sacó a la calle empezó a hacer un caldo de cultivo para las conspiraciones que además siempre han caracterizado un poco a la Fuerza Armada venezolana pero si bien es cierto que han existido en todos estos años grupos que han conspirado también es cierto que no han pasado de ser grupos que no han logrado ni siquiera medianamente intentar una asonada militar lo que sí es cierto, lo que sí está comprobado y además de manera muy clara fue que el año pasado, Irania, hace más de un año, se detectó, se descubrió y se desmanteló un grupo de militares entre los cuales había un grupo importante de oficiales de la aviación que estaban involucrados en pretender un golpe militar en ese momento el gobierno venezolano no dijo nada sí fueron detenidos una serie de oficiales entre esos el general Osvaldo Hernández que permanece detenido y un grupo de militares que logró huir algunos hacia Norteamérica ahora lo que no es cierto, lo que al menos no está demostrado es que un año después, es decir, en este año el llamado golpe azul con el que el presidente Chávez dijo que el presidente Maduro dijo que pretendían derrocarlo utilizando un avión tucano fuese real porque entre otras cosas, Irania, hay que destacar que al oficial de máxima jerarquía que ellos mencionan está un general de división que fue comandante de la Fuerza Aérea que tiene 32 años fuera de la Fuerza Armada es decir, uno puede presumir que un oficial con tantos años es imposible que realmente pueda tener algún contacto válido con fuerzas militares activas en la Fuerza Armada y que se pueda materializar un golpe de Estado yo creo que al menos tanto lo dicho por el presidente Nicolás Maduro como por el presidente de la Asamblea Nacional que han mostrado videos y han hablado de la participación de algunos oficiales, uno lo que puede casi tener la certeza de que no hay elementos válidos o al menos de peso que puedan realmente demostrar que existió, que existe este llamado golpe azul Y una última pregunta Sebastián Cada vez que se ha hablado de algún movimiento dentro de la Fuerza Armada siempre que recuerde, corresponde a la Fuerza Aérea ¿Por qué? Bueno, porque sin duda alguna uno de los puntos de quiebre que hubo durante el mandato del presidente Chávez fue el ascenso, la aprobación de que los oficiales técnicos pasaran a ser uno solo con los oficiales de comando Esto causó profundos roces, profundas divisiones en algunos sectores de la Fuerza Armada pero principalmente fue la aviación la que recibió este impacto con mayor fuerza Eso creó una fractura realmente evidente, clara incluso de enfrentamientos, de quiebre de la subordinación y de la disciplina que es como una base de nuestra Fuerza Armada Se creó entre los militares incluso enfrentamientos verbales, físicos, de agresiones personales porque no aceptaban los llamados oficiales de comando que a los oficiales técnicos se les considerara con la misma jerarquía que lo que ellos tenían Entonces, digamos que la Fuerza Aérea siempre estuvo algo así como en duda por parte del presidente Chávez hasta el extremo iranía y escúchenlo bien, que los pilotos más importantes en Venezuela son los pilotos especializados en los F-16 a los cuales ni siquiera se les permitía acercarse a los aviones Esto es una cosa realmente dramática al menos para la Fuerza Aérea y obviamente el presidente Chávez lo que hizo fue cuidarse evitar que la Fuerza Aérea pudiese participar en un golpe en su contra porque nunca estuvo convencido o seguro de que la Fuerza Aérea estuviese respaldando no solamente la revolución, sino lo estuviese respaldando a él en esas intenciones que tenía de compenetrar a la Fuerza Armada con la sociedad civil Sebastián, te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros hemos aprendido mucho esta tarde de la Fuerza Aérea siempre me quedaba esa duda Gracias de verdad Sé que corriste para conectarte y compartir con NTN24 Un abrazo y gracias por ampliar la información